Hola Vcubers, el día de hoy tenemos un video super especial, super duper especial, especial para mi porque acaba de llegar, casi lo pagas, acaba de llegar el Vcube de GAN, que es un cubo que yo esperaba bastante, así que vamos para el video. Y bueno Vcubers, vamos a empezar, ya tenemos el Vcube de GAN, que como ya supondrán, yo lo esperaba bastante, no sé si lo mencioné en el review del Pira, pero en verdad esperaba un cubo de GAN, un Vcube de GAN. En su cajita accesorios solamente viene la bolsa y estos, no sé cómo llamarlos, que es para ajustar los tornillos, los resortes. Su cajita es la misma que de los GAN últimamente. Como se puede ver los colores son los mismos de GAN, los clásicos. El giro es demasiado suave, de hecho ya lo había probado un poquito antes de hacer el video, pero el giro es bastante suave, es rápido, es muy estable, por lo mismo que tiene imanes en el núcleo, ahorita vamos a ver eso. Si se llega a notar, se mantiene casi en su posición. A diferencia del WINGY, es casi el mismo tamaño, la mayor diferencia es que obviamente no es cóncavo, tal vez por eso los que usen WINGY tal vez lo vean un poco como hinchado, es el efecto que da la costumbre al cóncavo. Pero es bastante bueno, el giro es suave, es bastante fluido, lo poco que he probado antes del video no se me estaba trabando, los algoritmos fluyen sin problema. Es un excelente, creo que me voy a cambiar de main a este de acá. Veamos las piezas internas. Viene bastante lubricados así, aquí se puede ver el imán en el núcleo. En los centros tiene los imanes en la misma posición que en los demás skews, en las partes de acá y acá. En las esquinas que no están fijas, obviamente, tiene los imanes. Esto, como pueden ver. Y si son fuertecitos, no se despegan con facilidad. Puedes sostener el desquivo solamente con el imán. Está bastante chévere. Por lo demás, veamos la pieza, la esquina por dentro, a ver cómo se separa esto. Es el mismo sistema de GES de los Ganon 11M. Esto se puede ajustar para que sea un poco más apretado, me parece. No estoy muy seguro aún. Se puede cambiar simplemente sin ninguna y sin la llave. Se puede solamente presionar y girar. Así que es bastante sencillo hacer el ajuste. Me parece que el color más oscuro es para que esté un poco más ajustado. Ya en alguno ya después, cuando me lo compre, voy a probar eso. Pero sí, se ve bastante estable el sistema. Como ya vieron, se asociende solamente de la esquina. Es bastante fuerte el imán, así que no hay problema en ese sentido. Vamos a volver a ensamblarlo para hacer algunos solves de prueba. Pero sí, como les dije, el giro es bastante suave, rápido. Me recuerda al giro del Pyramid, un poco. Bueno, básicamente es el mismo núcleo, así que sí deberían ser bastante parecidos los giros. Viene bien lubricado eso, sí. No va a tener ningún problema con este cubo. Es súper suave, es rápido. Creo que sí es el mejor skip que hay ahorita. Sí le gana al Wingy en mi parecer. Veremos si con unos días de práctica sigo manteniendo mi opinión. Bueno, vamos a hacer algunos solves. Lo solo. Vamos a hacer unos eventos. Vamos a hacer题. Vamos a hacerlos a tiempo. Vamos a hacer algo y aportar el dimensionado. Vamos a hacerUNTA para hacer lo que estamos湿ando con la mesa. ¡Es unbür 윗. ¡Gracias! 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 Y bueno, como vieron, es el mejor Skub del mundo para mí. Espero que les haya gustado, que se animen a hacer Skub, sobre todo con este de acá. No olviden dejar su comentario, su like, activar la campanita para más notificaciones y suscribirse para más videos. ¡Gracias!